Chinchimaldi, blambe Le gusta lo kinky nati, aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romantí Si no le contesto, se desespera Pisa que con otro estoy aquí Es fanatica de lo sensual Ella tiene una foto mía Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas En un secreto, en un minuto y en un día Te lo tiro pa' que baile Pa' que te sientes que no baile sola Solos, mirándonos los ojos Partiéndonos cuando un rato Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Se que quieres, se te nota Para esto, piqui, 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 piquitona Dale a briquito